¡Servido! ¡Puedes sentarse donde usted quiera! ¡Sí! ¡Para que me metiste! Los nervios me están atacando ¡No! ¡Quita! ¡Estoy bien! ¡Bienvenidos al primer video de la segunda serie en México! ¡Bichos! Vamos para el mercado San Juan ya que yo me quedé con la espinita la otra vez que vine de probar lo que son los animales exóticos. Ahora vamos a ir a hacer una degustación de animales exóticos ¿Por qué ando con los bichos? También vamos a probar el pozole ¡El pozole cabal! ¿Para primera vez? Es verdad yo no voy a probar el pozole hay disculpen si la otra vez no pude pero es que faltaron muchas cosas pero esta es la ciudad es inmensamente grande, bonita, preciosa una ciudad bella entonces ahora con los bichos vamos por el mercadito y vamos a ver cuál va a ser mi experiencia ¿Cuál creen ustedes? Conociéndote que todo te hace daño te va a hacer daño los animalitos Vaya no encuentro fallas en su lógica Música Muy bien bichos llegamos ya al mercadito que bonito se hace mercado está bonito desde la entrada está bonito vale entonces ahorita vamos a ir bichos a buscar esos insectos desde la entrada hay animalitos que exótico todo lo que venden aquí son unos dulcitos 100% mexicanos que rico la verdad tiene una diversidad son popos empecemos con eso son popos en Guatemala se los comen en Guatemala a Paco ya subió cocinando eso y de esa manera y dijo que eran demasiado buenos así que salgamos de las dudas que fuerte 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 lo que acabamos de encontrar si gustan tenemos rúfalo avestruz 1810 dólares son cuantos dólares 6 pesos estamos hablando como de 110 dólares 110 dólares esa botella con esa y si ustedes no tomo no yo no tomo pero mira brother la culebra que onda no es venenosa es venenosa son serpientes es venenosa pero ya como estén en mezcal ya no se dan pero no se puede tomar como tal la carne pero si ya es como estilo oye hermana eche el tequilazo yo quisiera como que hubieran esta botella y me sacaran el trago de ahí para probarlo pero si no están estos chiquitos estos traen alacranes son las cortanas de presa ah ya te los saco de mi si esta mas exotica esta es con alacran y oro alacran y oro si son amiguitas de los pastillas pero ya están algunos de chocolate alacranes con chocolate ya bueno vamos a ver bueno ya vamos a regresar ahorita estamos viendo ya vamos a regresar brother hay bichos esta cosa seria volar sus emisiones del trago con la serpiente mas seria camarones secos camarones desegados buenas y que imagina chiquitito vea yo no había visto esta manera ahí es donde compramos la araña aquí compramos la araña tiene una cabeza de cocodrilo es el gran cazador aquí tienen mas animales exóticos ah si tienen la tarantula ahi estan las tarantulas una si secundaria ahi la seleccionamos efectos secundarios de comerse una tarantula se les puede dormir un poco la lengua a mi se me durmió la cara la vez pasada no como tal solamente es la lengua pero puede llegar a ser como con los velitos se queman para que no llegue a pasar nada ok ok miren bichos como tienen aquí vea tienen animalitos exóticos como llaman estos animalitos? esos son hormigas chiquitana ah nosotros ya le decimos a son popu uuuuuh eh vaya bichos hoy vamos a probar quesadillas originales quesadillas las verdaderas quesadillas ahora entiendo porque yo hice un tiktok y nosotros hoy en el salvador le llamamos empanadas no hombre? pastelitos ajá porque lleva papa ajá pastelitos y toda la gente me decía no se llaman pastelitos se llama como llaman? quesadillas quesadillas todo el mundo me ha preguntado eso quesadillas bueno sabe entonces vamos a querer quesadillas hermano a mi regalenme una de queso y una de res ah si? mirenme una de queso y una de res también es cierto dice hermano? no no una de queso no y otra de queso mas bichos así como se preparan las quesadillas aquí miren que interesante todos los quesadillas pica pica picante picante va? no tanto cuando un mexicano le dice que no pica tanto si pica un mexicano le dice que no un tanto es bastante si pica pica no? pica no? pica va? si como que el chile lo cuesta nada mas así y ya lo muele con tu y semilla porque ahí se echa de nervios me gritan si pica si vean aquí dicen que una salsa si no pica no es salsa verdad? si no pica no le sabe que buen chivo que chivo nosotros quisiéramos ser como ustedes para comer chile no de verdad no no aguantamos no aguantamos no aguantamos osea miren pica el golpe y de ahí se queda sin nada osea es el martillazo no mas bueno vamos a ver ahorita vamos a esperar ah si mira igual a los pastelitos hacen las quesadillas aquí nosotros ya lo hacemos así de pago yo hablo de pollo, de rey, de champiñón, de papa y este es chicharrón para hacer las gorditas ahí están las gorditas esas son las que se dicen que le pasan a las pupusas esas están rellenas de chicharrón usted conoce las pupusas hermana? no no son como esto llevaría queso con frijones a la leche ajá hechas de masa de maíz super rico con salsita de tomate ¿cuál es el que mas le piden de todo esto que viene aquí? de todo de todo de todo va a ir a las primeras uy dios bendito uy algo que le echas aquí la salsa picante ya está la salsa la salsa picante tiene crema, queso, lechón no vale bueno el otro día no pude hacer quesadilla ¿no? bueno hoy si es que probamos la comida para el mundo no te recuerdo cuanta yo franco lo vamos a pasar así es rico pica el queso es diferente o no? si siempre es queso de hebra queso de hebra queso de hebra? si queso de oaxaca queso de oaxaca queso de oaxaca si se ve que el queso es diferente y este es queso el que le echamos al queso rallado con salsa picante saliendo si es que ese es el toque de la comida mexicana la comida mexicana es rica va con su chilito rica órale vamos a probar las quesadillas las originales quesadillas miren bicho las quesadillas que nos venden en El Salvador son buenas y son diferentes a esas estas son las originales quesadillas entonces que rico vamos a probarlo vamos a probarlo ahorita te saco otro de queso te dices de queso verdad? está rico está rico este 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 vamos a probarlo un poquito aceptar que pica de la entrada y de ella no o le he probado un poquito de chino como sabe? bien, ese huele pico picaですね pica fuerte está rico el final, deja de... deja el bombazo pobre cosita fea deja el bombazo, pero el pata, está rico el chile que rico el chile miren Alfredo, no deja de comer chile es el bombazo, es verdad de allí tu lengua como que se quemó y se adaptó que monton amor, miren es que es rico pero miren de cerca como es una quesadilla de verdad así es una quesadilla ese es de rey es que como la comida digamos mexicana en los otros países no las hacen igual o sea que la hacen como al estilo de ellos es como los tacos en el salvador súper diferente se le picó el chile a sus panos es que hay mucho leche, amor no, es que no tenemos bebida por eso hubiera esperado miren que bonito se siente comer así, como en un mercado de bien chivo bueno, ya le trajeron a la hermana Judy yo tengo una esquinita miren voy a probar gracias, voy a probar un poquito el chile porque ahorita me hace daño poquito me decía ya siento que ya siento que aquí la tiene miren que es buena la cerveza miren que es buena la cerveza miren que es buena la cerveza está buenísima miren que golpea y se queda miren que la garganta siente es que la garganta siente a mí me picó la garganta y eso es de queso yo he pedido una de queso también pero como no leín valiente está rico y que rico es de chile y sale más miren el queso está diferente Alfero ni le preguntamos, este está en su mundo. Bueno, así que vamos a comer ahorita. Qué rico, probamos quesadillas por primera vez, la verdad. O sea, quesadillas 100% mexicanas. Qué rica la comida mexicana y qué orgullo de verse uno mío. ¿Ese es con chocolate? ¿Ese es el que lleva el chocolate? ¿Qué vale eso? El que lleva el chocolate. No se nos vaya, no tenga pena. Es que no sé cuánto van a comer. La que lleva el chocolate, el talacrán. 150 la pizza de chocolate. Y los otros no son animalitos con chocolate. ¿Y estos son hormigas? Los que son hormigas, los que están allá son chocolate con canales. Eso es lo más para comer. ¿Cuánto viene siendo enduro? Como $100. $7. ¿Eso lo encuentro ahí en el mucho de Inga? Vos solo te lo tenés que comer. No, pero estos son de gajava. No, porque todos, todos, ustedes están de la especie. No cualquiera la clase, no te lo tomas chucas. Hay en mi casa en mi casa, no cualquiera la especie. Si es comestible, va a ayudar a decir que tienen de nuevo. Mira. ¿Qué tiene chucos ahí? ¿De qué no te lo vas a hacer? Todos los tienen que comer. Vos los mordes de aquí, ve. Y te comes de aquí para acá. Nada, nada más. Mira, mira, y ahí tiene todo adentro. No tiene nada, ya todo está fruto. Este es el pescarón, ya está fruto. O sea que la tripa ya se coció adentro. ¡Vamos! Pero incluye el mezcal. Hemos venido a esto, bicho. Hemos venido a hacer dos pedazos, la trompa y el estómago. Pero y no incluye el mezcal. Ah. La vez pasé, incluí un mezcalito. Vamos a ver a Tilo, yo ya lo probé, gente. Yo ya sé cómo sabe. Entonces, ánimo, ánimo, ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. Si la gente nos pregunta, tenemos que decir que ya has probado eso. Gente, la está cagando. Pero en nuestras expresiones faciales, creo que él nos echa de ver que no la hemos probado. Bueno, yo sí, él no. No sabe malo, sabe como a... Chocolate. Como atado de dulce, quizá. Atado de dulce. ¿Por ahí? Bien, es que el cascarón da un saborcito raro. Qué diferente se ve, amor. Y eso qué es el mezcal. Uy. Servido, puede sentarse donde usted quiera. Uy. ¿El de la guijón no va? Todo se come. El de la guijón no tiene nada. Si no sabes masticar, te vas a picar. Pero si sabes masticar, no te pasa nada. Mejor se lo quito. Todo es comestible, todo se come. ¿Y esto qué es? Son carántulas. ¿Cuánto se come de eso usted? Ay, no, yo ya no como, ni ya me aburrió. ¿Ya le aburrió? Me imagino. Bichos. Nada más que acerca tu plato porque se puede quebrar y se puede acarar. Ok, ya sé bien. Eh, no, frackers te va a quedar ahí el saborcito a la cara. Ahora a ti le va a probar cangrejo. No, a la crack. De los nerviosos. Y no incluye un mezcalito. Tráigaselo para matigarlo. Está nervioso. ¿Vieron que está ahí? A ver, qué te pone. Está nervioso. Así estaba yo de nervioso. Te ponen que pensar, veas que mi estómago no pula. ¿Usted ya ha probado eso, muchachos? Ah, sí, sí, mi estómago. No, no pula, no pula el estómago. Sí, voy a mi cabeza. Voy a probar cangrejo ahora. ¿No lleva alcohol bajo? El mezcal. El mezcal lleva alcohol. Sí. Mezcal toma ronda. Ah, o sea, pero ¿cuánto lleva de alcohol? 52. 52 de alcohol. Es un buen tijazo. Y este es de un solo. Pruebalo, pruébalo, no. El mezcal se toma de a poquito, no es como el... Después de eso, para que te presentes. Sí, porque a los Ranger, a los Ranger creo que no me voy a poder entrar. Pero, pero no. Ah, sí, está bueno. Buenísimo. Pero ese le pertenece a Tilio. Oye, sí, ya. Émole, ya está atapado. Pero, pipianada. No se te voy a quebrar y te voy a callar. Sin pipianadas, para adentro. No lo vayas. No, no. El chocolatito se ha comido nada más. Motele la cabeza. Motele la cabeza. La cabeza. Acabaron. ¿Sabe rico? Dale, te lo tragas. ¿Ah? Sabe puro chocolate. ¿Sabe bien, mi? No, no le gusta. Dale. Sabe bien. Esa chocolatita. Imagínate que es un choco venano. Pero un choco venano es de alacrán. Masticar y le das. Zampate el trago para que te baje. Ahí me desmayo. Mira, ¿qué se vea? ¿Qué hay en mi otro? ¿Otro con chocolate? Sí. No, 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 no. Para mí no. Ya lo han hecho probado antes. No, comí a ver. Cuando pruebes algo, primero pruébalo al natural. Porque tienes que saber el sabor exacto de la especia. Ojalá lo probaste con chocolate. Ya que sabe a poco el chocolate. Ya no sabe igual. Ya no sabe, no es lo mismo. No, lo sintió así. No, no preguntarte. Déme ese puente. ¿Eso? Sí, dímelo. ¿Qué mal? ¿Así lo quiere? Es un prematural. Sí, es como que le voy a poner sal. Le voy a poner limón, naranja abajo. Ah, va. Y lo voy a preparar con salita, limón, dice. Yo no lo pruebo, gente. Porque la vez pasada comí uno. Y acabo de comer. Y no voy a hacer que eche el buitre. Yo también acabo de comer. ¿Porque sabe rico? Mucho. Pero es de tragarlo desde pasito. Y yo solo me lo trago. Mira, Alfredo. En polo profesional, mira. Ya va a estar. No sentí ni nada, güey. ¿No? Está bueno. Se siente como un cascaromba de camarón tostado, ¿verdad? Eso. Por ahí. Ajá. Por ahí, ¿verdad? Y eso le siente sabor. Nada, el chocolate. El chocolate mató todo. Esto lo vamos a probar natural. Vaya, dicho. La primera prueba ya estuvo con chocolate. ¿Qué dicen ustedes? Prueba pasada. Sí. Vamos a probar natural. Vamos a probar todos los gusanos que se me cruzan. Ya a la noche quedo a estar. Un gusano, probá. Y ahí cuando vayas al baño, sí vas al gusanote. No sé qué vas a echar. Este me quedo en los braques. El alacraco. Ajá, ahí está. Vaya. ¿Qué es el gusano? No, no. Uy. Ven, ven, trágame más pescalfa, mi hermano. ¡Ufa! Por Dios. ¡Ufa! Está tajín te le aventaron ahí, ve. Tajín, Eva. Sí. ¿Cómo? Sal de gusano. ¿Sal de gusano? ¿Gusano de verdad? Sal de gusano. ¿Y a dónde puedo buscar eso? ¿De aquí? Sal de gusano. Sal de gusano. ¿A mí, hermano? ¿Tú no hayas sabido de eso? ¿Por qué? No, no, no. Te dañeñe. Hoy va a ser el día. Hoy va a ser el día. Te va a invitar, dice. Pruebe, que lo 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 pruebe. Ese es verdad que es el de gusano. A ver, ¿no está tajín? El chilito piquín. Al chilito piquín se la deiga. ¿No le echan a dónde? ¿Ah, cómo? Pues gusano, pero este es el de gusano, algo. Es que apenas lo van a traer ahorita a mí. Otra vez. Todo fresco. A ver, sí. Aquí está el segundo. Pero no con la voz. Pero aquí está leche. No, aquí está pego. Yo se lo quito, ¿eh? Dejo. Vale, vamos a darle. ¿Quién le da primero? Vos mío. Dame este. 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 ¿Cómo qué? Bueno, me toca. ¿Vale, queridarte de mi mamá? ¿Te puedes ver? Sí. Hermana, qué rico está esto. La vista primero lo tiene que probar así, súper natural. Y yo después que te lo doy como quieras. Sí, es que mi mamá le doy mucho el pedazo. ¿Ah? ¿Quién le está? Sí. ¿Quién le conocieron? ¿Quién le conocieron? Gracias por que lo... Gracias, de verdad. Los mexicanos son tan lindos porque... Bueno, a nosotros nos apoya la mayoría de los mexicanos. Gracias. Ustedes son increíbles. Son personas maravillosas. Gracias por apoyarnos y por nosotros y por eso nos sentimos en casa cuando venimos aquí también a México. Así que viva México. Y viva los alacranes, hermana. ¡Viva! 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 ¡Bueno Tarántula! ¡Cállate el minuto! ¡Viva! ¡Viva! La Tarántula... La tarántula vale 300, te lo aclaro antes de cualquier cosa. ¿15 dólares? Incluye 2 short de mezcal, igual te la doy, igual que la alagra, un moncito, o sea, hace un chuchillo, y tu naranja. Sabes, rica, no tiene ningún efecto secundario. Por eso te doy dos mezcales, uno te lo tomas al principio y uno te lo tomas al final. O sea que tenés que tomarte los dos, los dos. Uno al principio dijo, no, y al principio no te lo tomas. Al final sí te lo vas a tomar. ¿Por qué? Porque yo no sé si tú eres alérmico a las arañas, a las múnes y sexas. Entonces para que no te vayas a hacer, por ejemplo, que digas, ay, como que siento que me está... Durmiendo. Hormigueando o algo así. La vez pasada nos hicieron que nos tomáramos el mezcal. Por eso mismo. Entonces no puedes comerlo. No creas que porque me gusta emborracharlo. No, eso no. No, pero como vienen de otro lado, no están acostumbrados a comer. Sí, tienes razón. Sí, tenés que tomarte el mezcalito ya de último. Por eso le damos el... Déjame la tonártula. ¿Por qué? Se perca. Se perca, negra. Aquí estoy de vergón, de vergón, pero después... Nunca toma y hoy vas a tomar de eso. Hoy voy a tomar. Y se ha terminado a veces. No, pero yo no le siento que es fuerte eso. No, no está fuerte. ¿Sabes? Ya me siento algo... Como a frutita, ¿sabes? Me siento algo loco. Hay gente de la arañita que se va a tomar a filio. ¿Ey, si probas eso? No, pero nada. Estoy tratando de procesar ahorita. Esa es una de las cosas feo. ¿Él era el que decía? No, voy. Traiganme el arribo. Él la pidió. Él la pidió. Ya te voy a decir cómo se ve. Se ve jugosa. Me abriste la nariz aquí. Se ve jugosa. Ya te va a dormir la cara. Graciosa. Y se ve apetitosa. ¿Para qué me diga eso? No pasa nada. Solo me voy a dormir el día. Ya no me siento normal. ¿Por qué? Siento que me siento algo en el cuerpo. ¿Te comiste animales? No, nervios tenés nomás. ¿Qué nervios tenés? Son nervios. Tu estómago está como que... Está culareando. Ya culareó. Pero yo comí la cranya también. Mira, comételo bien solo. Pero yo me he comido uno en tres, en una mitad. ¿Vos los pediste los dos? Trágueme otro. Decía otro, otro. ¿Me hubieras dado la mitad del chocolate? Y ese estaba chulo. ¿Quién no saca tanta araña? Estaba con uno por la botella. Yo no saca tanta araña. Yo creo que algún friadero tiene. Oye, es normal que le brinque la nariz a uno. ¿Dónde? No, no, nervios, perdón. Está distante. No, esa no tiene nada que verla. Acá no te pasa más. Está un nervio, débil. No te estás sugestionando tú. ¿Usted estás sugestionando solo? ¿El chiste? Sí, sí, sí. El mezcalito no lo trajo por aquí. Ahora te lo van a traer. Dale, pegale una mordida. ¡Aquí, no! Aquí, dale con suavidad. Sí, los nervios. Está caldo, bicho. Qué encoderada. Así estábamos nosotros la vez pasada. Ya te hice barra para que te sintieras bien con el alacrán. ¡Ufa! Vaya, después vamos a ir a probar el que lleva una culebra en medio. No, pero se vale 110 dólares. Luego, aquí ya estábamos. No, mentira. Aquí ya estábamos fuerte. Es que yo digo, está bien, está bien tequila. Pero bueno, probarlo para ver qué sabor tiene. Yo digo, ¿por qué lo van a comprar si ellos no toman? O para probarlo. No, a tomar más que lo vamos a desperdiciar. Más que va a ser 110 dólares. Cuando Alfredo dijo, yo quiero probarlo. Y dijo, vaya. Yo dije, ya se la dieron la botella. No, de verdad, no iba a probarla. No, él te iba a dar la botella, pero es que la compraras. Te la iba a abrir para que usted la pagara. Ah, no. Yo le dije, déjeme un chiquito que se vea que lo sacas de ahí. Mira, tiene que tener. Tú estás siendo como que me van a invitar. Está que hay un nervio, cabrón. Y este es el más potente, mira. ¿Cuál es más fuerte? Este. Este es porque como la araña. Y este traía fruta, traía aranda. Es por la tarántula. Uy. Porque es más fuerte. Sí, esa copita es bien gruesa. ¿Qué me metiste? Los nervios me están atacando. Tres de los voy a tener yo. Casi, ya es el culo. Híselo. Ay, ya mierda. Mira, esto es que. Tome la patita primero. El viejo. El viejo no sabe esto. 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 Si es que es cerrada. Ahí tenéla ya. No, no, no. No, no, no. Ahí tenéla ya para adentro. Ay, ¿por qué temblas? ¿Por qué estás temblada? Ay, no sé, mi chiquito. ¿Estás temblada? ¿Estás temblada? Si no querés, no lo hagas. Si nosotros nos comimos una viva aquel día, ¿va? ¿Una viva la derrotaron enfrente de nosotros? Sí, y se movía y todo. Masticala. Y si no te gusta, la echaste. Y esa que es chiquita. Está temblada, ¿ve? ¿Y no echaste? ¿Por permiso? Pase, pase. Echáte de mezcal. Por bullicioso le pasa a eso. Por bullicioso. Este es una cita fuerte. No jodas a ti, Leo. No, no puedo. O sea, es feo. No pruebes. No pruebes. No, y vos crees que lo quiere probar. Si ya dice que no lo va a probar. Que buicioso, mire. Jolo la bulla. Lo siento. Intente. La culleré. Los nervios pudieron. Ufa. Y miren el trajito que le bajó, miren. Ahí está el otro. Esto es el que voy a arrojar. En los brackets. Tienes una bolsa. Una bolsa. Ok. Ahí está, ahí está. Dos y la boca. Allá afuera vamos. Me siento bien amona, miren. Ya entre estos dos mezcales, miren. Uno se tomó nada más. Y ya es que otro. Pero ahora no aguantó la niña. No aguanté. Pásamelo, te lo pongo en una platita. No aguantó la niña. ¿Es esto? No. No, mentira gente. Una niña. Yo la cagué la vez pasada también, ¿se acuerda? No, pero es que él fue el bullicioso. La verdad que sabe amargo. Él fue el bullicioso porque dijo, tráiganmele. Y yo no, a ti dio. ¿Cuántos son? ¿300? 15 dólares por ahí a 16. Estaba más barato que ya. Ah, pero esta era mexiquita. Sí, aquí en la zona. Valía de 30 dólares. ¡Muy! Mira, quita el sabor. Ahorita me hicieron un baño. La mona va a tequilar. Bueno gente, estábamos buscando el pozole, ¿era va? ¿Pozole? Estábamos buscando el pozole, pero va a estar hasta bien tarde. Entonces quizá para hacer otro video, Tilo. Directamente para el pozole. ¿Algo otra comida que nos recomienden? Gente, ¿qué es eso? Un hormigas. Eso ya no es nada después de la tarantula, dale. ¿Qué vale esa hormiga? Un centavo. La hormiga te vale una cucharadita que vale... ¿Solo una? 10 pesos uno. Vamos a seguir haciéndole huevo. Eso ya no es nada. Ahí la lleva, para ir a recalentar la noche. Aquí agarro así. Y ya está, no pica, no pica. Dale el escurrilo. Ese es el culito nada más. ¿Solo esto? No, es una... Esperate que te dé ese culito. El culito del son po. Tiene ese de culito. Así que le pone el quejero que va a montar. No, no, no. No, 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 no. ¿Quieres ver? Prueba. Ah, ¿estos son culitos o qué son? Dale. Bueno, vamos con todo. Está comiendo culitos de son po. Es que tú todo le pones cara. Ya no es el único que veo que le pones cara a todo el tema. Todo el mundo se agarra un poquito, pero me dice que tú le pones cara. Mira la cara, ¿eh? La cara de fichi que trae. Tiene un sabor raro. Tiene un sabor como rincón. Es como, es que... No sé, pero el olor es sabor. Es que en cada paladar es diferente. Y a ti ya sabe así, a lo mejor le sabe rico. A lo mejor ya dice... Porque regularmente a la gente, a la mayoría de la gente le sabe entre... Coyo. Como chocolate. Alguien te viene aquí. Bueno, nomás un culito. No, este me está de arriba. No, vamos a ver que se le guste. Mira, a ti ya sabe bien. Para quitarse el sabor como estoy. Espérate que ando buscando el sabor. Aquí hay mami. No sabe mal. No. No sabe fea. Sabe a hormiga. No, no le estamos diciendo que tiene malos sabores. Sino que son sabores diferentes. O sea, experimentamos un sabor que nunca han experimentado. Ese sí lo tomó. ¡Quieto! ¡Si quemas! ¡Hijo de la aramulla! ¡Topalo! Le dijo. ¿Ese no? ¡Me quemó la garganta! ¿Ese está muy fuerte? No, no, no tomo yo. Mira, ahí él le echó menos cara a este. Mirá. Aquí yo le di un trago. Mira el gran salvo que le di. Aquí lo que él ha hecho ahorita. El chino es que probar y tienes que cubarlo con la boca para que ya después se lo pongan. Para que sea agradable. Para que sea agradable. No te comis ya después o al siguiente ya lo que va a poner. ¿No le hace la pena? No, pero tiene más sabor. ¡Hasta eso! ¿Cómo son esos chapulines? No, esos son las cocines. Es un langocino. ¿Camarón? No, de esos hay ahí por acá. Es de río. Ahí los agarros. Crudo me los compro. Bueno, vamos a apagar bichos y vamos a tratar de llegar en sí después de los nervios. Miren, a ti le anda pedo. ¿Qué opina usted de esa tarántula? ¿Qué sabor le sintió? No sé. No da miedo. Es que sí temblaba. Y los segundos los nervios se atacan. Temblaba mucho. Estaba temblando. ¿Qué opina usted? ¿Cuál mezcal es más fuerte? ¿El color vino o el color nada? ¿El color claro? Este. Miren, él se siente gran bolo. Dice solo porque la tomaba de traguito. ¿Qué opin? Fuera. Uy, el micrófono. Dice que está mareado. ¿Qué opina usted? Claro. Amigo, estamos aquí en televisión. Amigo, en vivo. ¿Qué onda? Amigo. Bueno, gente, le estamos reportando aquí desde el lugar de donde a ti lo ha ido a probar. El mercado. ¿Qué opina usted, amigo, de ese restaurante? Estaba hecha en leña a la tarántula. O sea, a mí lo que me dio asco y lo... No, pero para los gustos. O sea, a la gente que le gustan cosas cómicas también. Si te gusta comer cosas... No, no. No, no. O sea, si te gusta va a experimentar cosas diferentes, así como sabores que nunca he experimentado. Pues te va a gustar, va. Pero en mi personal, el floper de la tarántula, sí me supo muy feo. ¿Qué opina usted, amigo? Yo no te conseguí. ¿Qué onda? ¡Buenada, hombre! ¡Ayunca! Hombre, ¿qué opina? Es que este es un micrófono. Estoy a mona. Entonces, lo que les quiero decir es que es un micrófono para simular. A mí se me hace que eres maldita. ¡Ay, qué pasa! ¡Amor, a quién le compraste eso! No sé a qué hora lo compré. Yo lo vi y dije, yo tengo un micrófono chingoso. Miren, es que al propio rato anda, miren, es mi sonrisa que la anda porque a veces llueve. Entonces, miren, la anda va a estirar y la anda poniendo como micrófono y yo lo veo. Eso es lo que tú le compraste. Al final, ¿cómo sentiste? No, una experiencia, un juego común, bichos. Me la llevé, quise llevar de gallo. ¡Ay, pero la hormiga está buena! Sí, la hormiga. Solo sentía sabor a rincón. Sabor a rincón. Ajá. Sí, lo tenía. ¿Qué vas a hacer, Marta? No sé, la podemos regalar a alguien. ¿Era va a comer? No, yo. ¡Hacémosla! ¿Sabes la que come? Ajá. Las asadas ahí ven, en las parrillas que están arriba. Porque cuando has comprado estos polos, ¿cuántos, amor? No, yo lo compré para entrevistar a Tira, pero no le gusta. Estuvo chivo, increíble. Espero que el video les haya gustado. Que se hayan divertido porque es normal hacer ridículo para mí. Estoy a mona. Sí, está, duelo. Estoy a mona. Vámona. Me tomé una copa de mezcal y la mitad de un mezcal del otro. ¿Qué opinan ustedes de qué? Sí, qué amor. Vamos a despedir este video desde acá. Del Mercado San Juan se despide Atilio. ¡Saludos! ¿Qué es eso? ¿Qué manera más rara de estar pensando? No, 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 no. No, 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 no.